Apaga esa muñeca, no grabe esto, porque esto viene... No, no, así en seco dice. Ella dice, se dice que los costeños... No, sin tocar, porque después me graban con ritmo, mejor que me graben la voz. Se dice que los costeños tienen los bustos pa' abajo Y es por sacarle el cu, y es por sacarle el cu El cuerpo al trabajo Esto me dijo un cachaco que a mí me quiso ofender Y le dije, mire cuadro, eso es lo que piensa usted Si dice que no trabajo, entonces, ¿por qué me ve? Vestido y tomando trago y viviendo con dos mujeres Oye, se viene grabado con un recochón bien bacano Ahí sí van a guapiar las mujeres y a bailar bacano Porque viene con un palitroqueo Viene con tambora Donde abres a bailar de una vez Una recochita ¡Sigamos! ¡Sigamos gozando, Bote! ¡Adiós, bendito! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Me dice que ya no ha sido pa' mí Nadie me puede reemplazar Yo sé que puedo estar y salir Nada me debe preocupar Yo soy de los hombres querendo Solo Dios puede rellenar Soy el que pega el corazón Porque soy el que de ahí pa' que rellenar ¡Ey! ¡Ya lo vamos a hacer, nos traemos! ¡Cuidado y bueno, la mujer! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, hombre, señor, señor! Está dejando jodias que algo arrimo Porque a mí sí me gusta que me afeje Por ahí cinco, hay cien Porque a mí sí me gusta que me debajo Ya que tome ¡Fuera! Es la EG, esa sala que tú quieras Con esas abrazuras que ya empieces ¡Oye! ¡Votos en un capo de constance! ¡Oye! ¡Votos en un capo de constance! ¡Oye! ¡Esa sala es una que ya tiene! ¡Oye! ¡Oye, James Villalobos, manito! ¡Ya voy a cerrar! ¡Fuey! ¡A ver! ¡Fuey! ¡J Severo! ¡Jos! ¡Hasta ahí! ¡Fuey! 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 ¡Fuera! La gente no tiene que decir, cuando puedo darte yo te doy Sabes que yo te hago feliz, yo contigo también lo soy Yo no estoy lleno por venir, estoy contigo en el día de hoy Abrazame bien porque mi amor, que tú si sabes abrazar Que tú le pones el sabor, porque puede necesitar Un relleno de satisfacción, toda la cosa que me da Porque a mí sí me gusta que me abrace Porque a mí sí me gusta que me beses Esa sabrosura que ella tiene Otro relleno vamos a encontrarse Para los hermanitos, por favor Otro relleno vamos a encontrarse Porque esa sabrosura que ella tiene Porque esa sabrosura que ella tiene Oye, no se vayan a cagar la fiesta Perdonen esas expresiones, pero no vayan a embarrarse La fiesta del cura, ya voy a terminar esto ¡Vamos!